Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto refrendó que México está comprometido a trabajar en favor del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, y con el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030, que busca erradicar la pobreza, lograr la igualdad de género y el acceso a la salud. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Por ello, la suspensión a la circulación de automóviles será solo para aquellos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. Azotado por su primer crisis de credibilidad, el nuevo ejecutivo brasileño Michel Temer presentó un paquete de medidas económicas que busca reducir el aumento de la deuda pública, al tiempo que enfrenta su primera prueba de fuego en el Parlamento. Tres empresas embrionarias de México fueron elegidas entre las 12 más innovadoras en industrias creativas para participar en la iniciativa Idear Soluciones 2016 en Washington, anunció el Banco Interamericano de Desarrollo. El ex Beatle y músico de 73 años de edad, Paul McCartney, confesó que se deprimió cuando los Beatles se separaron y pensó que nunca iba a poder hacer música otra vez. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que el 6 de junio abrirán las puertas de la réplica de la Capilla Sixtina, que está siendo recreada al 100% de su tamaño natural en la explanada del Monumento a la Revolución. México es de nuevo el gigante de la CONCACAF, admitió Landon Donovan, quien señaló que en la próxima Copa América Centenario-Estados Unidos tiene la obligación de avanzar en la primera fase, aunque si no lo logra no sería un fracaso.